Vamos ahora con Marta Noría que nos encuentra, que nos cuenta sobre una situación muy complicada que vive una pareja de colombianos que se fue a pasear a Filipinas y ahora no tiene como regresar. Primero, porque los tiquetes pues están muy caros con este tipo de vuelos de retorno a la país. Y segundo, pues iban por un mes y ahora llevan tres meses y medio. Adelante Marta. Aníbal Televidentas, buenos días. Así es, como usted lo dice, ellos se fueron en un viaje de turismo, Andrés y Claudia, los coge la pandemia en Filipinas y ahora se quedaron literalmente varados, atarapados en Asia. Ellos les informaron que había un vuelo, pero el costo de los tiquetes se sale de todas proporciones. Esto es lo que nos dijo Andrés. Ese vuelo es como una burla para las personas que estamos en condiciones desfavorables porque tiene un costo de 5 mil euros desde Manila a Bogotá, una situación que pues se hace inalcanzable porque en nuestro caso serían 10 mil euros que al cambio en Colombia serían 40 millones de pesos. Es algo desaforado. Precisamente estuvimos hablando con uno de sus familiares, con Jennifer Cundía, quien nos dice que tanto aquí en Colombia toda su familia está desesperada como ellos allá porque ya les va a tocar empezar a tomar difíciles decisiones. Están desesperados porque ya no saben qué hacer. Desde allí no han obtenido respuestas favorables de parte del consulado de Colombia en Filipinas. Lo único que hacen es enviarle correos electrónicos con vuelos humanitarios que están entre los 5 mil dólares por persona. Estamos hablando de 40 millones por los dos. Es tan difícil la situación para Andrés y Claudia que el poco dinero que ya tienen van a tener que dividirlo entre dormir en la calle o comer, una situación que nadie quiere vivir. Estamos pensando ya en salir a dormir a la calle porque no tenemos alternativa, así que hemos buscado trabajo y también hemos buscado voluntariados, pero desafortunadamente esas dos opciones no son concluyentes. Estuvimos hablando con la cancillería. Ellos aseguran que en este momento no hay vuelos que puedan traer a los colombianos y hay más de 20 colombianos que se encuentran en este momento varados en Filipinas, entre ellos una mujer embarazada. Aníbal, tiene usted más información en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad. Arriba Bogotá